... Amigos, así se los habíamos anunciado ante la presencia de Marichu Rusola el lunes próximo pasado. El MPP fue financiado con asaltos hasta 1998, ya dentro de la estructura del Frente Amplio. La banda era orgánica y se creó a propuesta de José Mujica y Eleuterio Fernández Huidobro. Con los asaltos se habrían obtenido entre 25 y 30 millones de dólares para financiar los medios de comunicación y las campañas electorales del sector, según confesaron, tres de los asaltantes en el libro de Marichu Rusola, Eleuterio Fernández Huidobro, sin remordimientos. Rusola dijo que los tres testigos afirmaron la vinculación de estas bandas armadas, conocidas como superbandas, polibandas y distintos nombres, durante la década de los 80 y los 90, Urusola dijo que los tres testigos afirmaron la vinculación de las bandas armadas con el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Para hablar de este asunto, estamos hoy con Jorge Zabalsa, fundador del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Estuvo preso en calidad de rehén durante toda la dictadura cívico-militar que gobernó nuestro país entre 1973 y 1985. En 1985, una vez retornada a la democracia, siguió en la vida política siendo elegido Edil en 1994 por el Departamento de Montevideo y ejerciendo la presidencia de la Junta Departamental. Entre 1990 y 1994 dirigió el quincenario Mateamargo, órgano oficioso del MLN y fue fundador y redactor responsable del periódico Tupamaros, vocero oficial de la misma organización. Jorge, un placer tenerte acá nuevamente. ¿Cómo estás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, te leí. Mira, primero una aclaración, porque no quiero que me pase el de Raulito. A ver. No soy fundador del MLN. ¿No? O sea, que a veces por no... ¿Por no corregir? Por no corregir, después se dice, y bueno, no, no soy fundador del MLN. Pero te sumaste rápidamente. Me sumé rápidamente, sí, pero... Y fuiste una figura fundamental también. Bueno, ahí tuve un desempeño, pero no soy fundador, no me quiero atribuir lo que no... Está bien, lo que no es. Está perfecto, está perfecto. Bueno, ¿leíste el libro el fin de semana? Sí, la verdad que lo leí en 24 horas. Se lee muy rápido. Se lee rápido, está muy bien escrito, muy ordenado. Y muy interesante, ¿no? Lo primero, la seriedad, ¿no? Vos estás frente a un documento. Segundo, es eso, que está todo documentado. No dice nada nuevo. En realidad, todo ese tema de la finanza alternativa, desde el año 2006, es decir, hace 11 años, cuando el Fito Garcés sacó el libro Donde Hubo Fuego, ya... Ahí se consignaba. Ahí se consignaba, ya se hablaba de eso, ¿no? Entonces, quiere decir que cuando el PP salió presidente de la República en el 2009, ya se sabía. No le va a causar ningún daño ahora tampoco, puede salir presidente de la República. ¿Crees que tuvo en ese momento, con los libros tanto de Garcés, con el libro tuyo, de Lex, también después, tanta repercusión como esto? Porque de repente... No, eso es lo que a mí me llama la atención. Yo digo, ¿por qué...? Hay momentos distintos, ¿no? ¿Por qué en aquella época no tuvo...? Pasó como desapercibido. Claro, no hubo la cacería de bruja ahora. No sé las exigencias que le hacen a Marichu, ¿no? El ataque que se le ha hecho también. Yo no sé si será que están los medios alternativos ahora. Pero la verdad es que cuando se supo, nadie le prestó atención o muy poca atención. Desapercibido. Yo creo que además eso lo que hace este libro es desvirtuar un poco el libro y descentrarlo, ¿no? Ir hacia un capítulo cuando en realidad lo que a uno le tiene que llamar la atención es una especie de semblanza del ñato. Exacto. No es... Es más que una biografía. Sí, sí. Es decir, ahí... Samuel Blitzen dice que no hay un ñato sino varios ñatos, ¿no? Pero en realidad Marichu lo que hace es articularlos, conectarlos todos los ñatos entre sí y hace el ñato de todos los ñatos. Te da una imagen, que es la de un gran mentiroso. Yo creo que el obituario del ñato queda bien redondeado en el último capítulo del libro cuando la figura como un mentiroso en realidad. Nos mintió en los años 60 cuando nos convocó a la guerrilla a dar la vida por la revolución y nos mintió en el 2000 con todo el tema de derechos humanos, el debate con Hugo Correa en el 2003, el haberse terminado volviendo milico, como él dijo, milico irregular, pero milico al fin, vergonzoso. Es decir, que él estaba siempre haciendo un verso de su vida con el objeto de lograr algunos fines que se había propuesto. Bueno, te voy a hacer algunas preguntas puntuales y después sobrevolamos lo que vos decís realmente el gran objetivo del libro, que es armar todo un gran contexto en torno a lo que fue la vida, la obra, los pasos, ¿verdad? Bueno, es la misma de Leuterio Fernández Huidobro. Pero tengo que empezar por algo que ya estás, que de alguna manera ratificaste. ¿El MPP fue financiado con asaltos hasta qué año? Mirá, yo en realidad no, nunca he dicho que el MPP fue financiado con asaltos en mi vida. Pero decís que hacían finanzas. Yo digo que se decidieron a hacer finanzas, que fue lo que lo dije en el libro de Garcés, en el libro de Federico Lech, y lo digo en la experiencia de Tupamara que lo escribí yo. ¿Y esas finanzas hasta qué año se hicieron? No, no te digo de qué hicieron. ¿Qué decís? Digo eso, digo que se decidió hacer. Lo otro, el testimonio del Beto, que es el que dice ahí determinadas cosas, no sé, no lo pongo, creo que el Beto dice honestamente las cosas ahí. Creo que todos los que estuvieron en esa finanza han pagado muy duro, pagado con cárcel. Que 20 millones de dólares, la radio esta era nuestra. Digo, yo no estaba en el MPP ya en el 98, en el MLN no estaba desde el 95. Pero 20 millones de dólares comprábamos la radio. Teníamos todos los periodistas del espectador. Era así, viste. No... ¿Pero qué decís? ¿Porque te llama la atención el monto? Me llama la atención el monto. ¿Crees que no sea tanto? Yo creo que no, que además en el Uruguay, en esa época, cuando no hubo eso que pasó ahora en el Paraguay, 40 millones de dólares en solo saque, es tremendo. Tremendo lo que hicieron, sí. Bueno, pero entonces... Yo creo... Yo te digo una cosa. Dejémoslo en limpio. En primer lugar, te digo esto. A mí, en este país, a los asalariados lo expropian todos los días. Todos los días. Al país lo rapiñan todos los días. Esta es una sociedad donde la democracia está hecha para tapar el robo de todos los días a cada uno, a través del salario, a través de la jubilación. Es así. Entonces, que la revolución, viste, como yo la veo, en definitiva, es una gran expropiación a los expropiadores. Es una expropiación masiva, al pueblo expropiando a los amos de todos, a los dueños del país. Esa es la revolución. Entonces, que haya gente que decida en determinado momento, y yo tuve que decidir, decidir colectivamente, que se hiciera para financiar una revolución, o con la idea de financiar una política revolucionaria. Perfecto. Yo no tengo, no puedo condenar. No puedo condenar a Ricardo Perdomo, viste. Yo no, a Ricardo nunca lo pude condenar. ¿Por qué? Porque él tomó una decisión, que él dice que la tomó junto con Mujica, de hacer un asalto, que fue cuando se le cayó la cédula, y que está en el libro ahí. Y bueno, es una decisión que yo no la puedo condenar. Yo creo que es una especie de adelantarse a esa expropiación masiva que se va a hacer. Que algún día, ese día, el día de la revolución, acá hay que... Ahora, Jorge, para que quede claro, ¿a vos te consta que hubo operativos delincuenciales de finanzas en democracia? Bueno, es que ahí yo no sé, no digo que hayan sido delincuenciales, ¿no? Si no, entonces... No, pues yo ya entiendo tú, lo que pasa es que yo entiendo, entiendo el contexto ambiental. Claro, es la diferencia. Está bien, pero vos decís que sí. Son delincuenciales para las leyes y para el Estado de Derecho que hacen lo que todos los días nos roban. Estamos de acuerdo. Es así, entonces no son delincuenciales para nosotros. Pero lo dejamos claro de que sí se hicieron. Hay un derecho a expropiar. Estamos de acuerdo, pero se hicieron esos operativos. Eso es lo importante de determinar ahora que sos un protagonista de todas estas historias y que sos un tipo que ha estado bien adentro de la organización. La respuesta es sí. O sea, sí hubo operativos de finanzas, bien entrada la democracia. Nosotros te decía, Hugo Sola, hasta el año 98. Hay algunos que en las redes dicen hasta el año 2000 y pico. Es decir, escúchame, yo fui a declarar por esto, cuando el libro de Garcés. Después fui a declarar al juzgado, acusado por el ñato y por el Pepe Mujica, cuando el libro de ley. Y no dije más que eso, que en algún momento se tomó una decisión. Después la concreción de esa decisión, yo no la conozco. Y estableciste claramente que tanto Mujica como el ñato eran los que estaban en esa área. ¿Es así? No, el ñato no, Mujica. Mujica. Eso lo digo concretamente. ¿Por qué? Porque en 1985, cuando salimos. También ahí Marichu hace muy bien el esquema de la situación en que estábamos nosotros cuando salimos de la cárcel. Que la democracia aquella pendía de un hilo. Y no sabíamos... Bueno, un día al general Medina se le ocurrió guardar las citaciones judiciales en el cofre foro y bueno, mandó al poder judicial al diablo. Pero no, entonces nosotros tomamos medidas de autodefensa también. El 16 de abril, cuando el plebiscito del voto verde, el MLN pasó a la clandestinidad todo. ¿Es así? ¿El BB Sendik estaba al tanto de esto, de que se hacían finanzas? Él estaba al tanto, por supuesto, y está de acuerdo. No comparto eso con el Beto que dice que... Que no. Que no. Que no, dice que no. Te tengo que hacer esta pregunta porque estoy obligado. Porque hoy hay alguien del sector que está al frente del Ministerio del Interior. ¿Bonomi estaba en esto? Sí, Bonomi participó de las decisiones, claro. Participó de las decisiones de hacer finanzas después de entrar a la democracia. Sí, claro. El actual Ministro del Interior. Sí, claro. Y claro, pero además le optó al Ministro del Interior. En cualquier momento, hay una cosa que ahí plantea María Urusola en el libro, que es el tema de cómo el ñato fue derivando hacia una concesión en los años 70, en el 71, que era que las Fuerzas Armadas podían convertirse en el Partido del Desarrollo Nacional. Y cómo esa concesión peruanista la llevó hasta el final de sus días, se volvió milico a través de eso. Por eso ella dice que en realidad ella encuentra que él es coherente. Que es coherente. Que es coherente. Porque él era un militarista peruanista y quería hacerse de las Fuerzas Armadas a sus intereses. Ahora eso no se produce un escalofrío. Cuando vos ves a Bonomi, que tiene helicóptero, que tiene avión, que tiene el aparataje del guardia, que hizo la Guardia Republicana y creó con eso una Guardia Nacional, que tiene el pago, que está metiendo a la policía por todos lados. ¿No puede ser que en un determinado momento ese sea el partido político afín a determinada ideología? ¿No puede convertirse esa fuerza policial que está siendo también adoctrinada, sustituyendo al proyecto que era con la Fuerza Armada, sustituirlo con la policía? No es la primera vez que en el Uruguay se da un golpe de Estado con la policía, con los bomberos. Y ahí hay dos visiones, perdóname que te interrumpa, Jorge, pero hay como dos visiones hacia la interna distintas. Yo lo pensaba esto cuando leía el libro de Urusola. La concepción que tenía el Ñato de hacerse de las Fuerzas Armadas y la concepción que tiene Bonomi de la policía. De hacerlo con la policía, pero es la misma concepción. Pero van por fuerzas distintas. Van por distintos lugares. Y lo que señala Urusola, que es muy importante, es que en un determinado momento, que el Ñato siempre se opuso a una Guardia Nacional, que era planteo de Giannola y de la calle, siempre se opuso, porque los militares se oponían, pero en el Parlamento, cuando él era senador, votó por crear en un presupuesto la Guardia Republicana, que hoy en día... Junto a la caminera, claro, le vinificó la caminera, todo, claro. Sí, sí. Lo hizo él. Sí, él estuvo ahí. Entonces, como que termina eso bien, jugando al fortalecimiento de la policía. Yo te digo... Luego de lo que fue la tregua armada, ¿qué es lo que tenemos que inferir los ciudadanos que estamos por fuera de esta historia? Que realmente, bajo tortura, porque evidentemente lo sabemos que es así, se dio muchísima información, que eso se transformó en una especie de toma hidaca, que digo yo, me hago yo la composición del lugar, llegó a que en el 2006 a la Ministra Berruti le plantaran, porque yo no puedo creer que estuviera allí el archivo a su alcance, le plantaran ese archivo como decir, mirá, yo tengo todos estos datos, quiénes cantaron, qué dijeron, qué información dieron, dónde están, dónde viven, vos fíjate lo que vas a hacer. ¿Tenés esa visión desde tu privilegioso lugar o no tiene nada que ver? Hay dos cosas, ¿no? Bueno, una que yo creo que hubo colaboración que queda, para uno es espantoso, queda muy concreta esa imagen de la colaboración, verla todo junto, lo de Rosencob lo conocía, lo de Lucía, son todos documentos públicos, pero verlo todo junto ahí realmente te espanta, espanta, ¿no? Hubo colaboración. Esa colaboración seguramente es la que continuó después con los ministerios. Lo que dice Marichu es cierto, o sea, lo que está consignado en el libro de Lucía Toponagui, traicionó a José Mujica. Y según contaba el Pepe, lo abrazó para que no sacara la metra que traía debajo de un sacón de aquello que usaban los guardaipos. Venía en la bicicleta con el sacón y Lucía fue a hacer el contacto, porque la venía a buscar a ella y lo abrazó. ¿Te constan, Jorge, a vos los documentos que presenta Marichu en el libro de las declaraciones de Rosencob, de las declaraciones del Ñato, de la información que daban sobre los compañeros? Claro, yo creo que el documento del Ñato, te voy a poner un ejemplo, la descripción que se hace ahí del doctor Navillac es la descripción que le oímos todos durante años, porque él tenía una polémica muy grande con Navillac. Y bueno, ahí condena a loco Iglesia a la muerte, porque dice, anda siempre armado y no se va a entregar. Es decir, dice, hay que tirarle, prácticamente, ¿no? Lo condena, condena a un compañero, como quien dice. ¿Y ustedes hablaban después de estas cosas que ahora se conocen? ¿Se hablaban en ese tiempo? Yo me siento un cornudo, ¿viste? Porque yo estuve un año con él en la celda. ¿Con? Con Fernández Huidobro. Después de haber terminado de CRN. Y yo le conté, mirá, a nosotros, a Raúl Sendí, a Marenale, a mí, vinieron Feola, Cordero, Portela, y nos hicieron un interrogatorio sobre los compañeros que estaban afuera. Y nosotros nos negamos, no conocíamos nada, no sabíamos nada, no hicimos los chotos. ¿Y él había cantado? Él no me dijo nada, nunca nos informó, nunca tuvo la lealtad mínima, por eso te digo que uno a veces piensa que es un gil, nunca tuvo la mínima lealtad para decirme, mirá, Tambero, a mí me pasó esto, tuve un momento de debilidad, ¿cómo no vas a comprender que vos estás bajo máquina? Estás ahí, estábamos metidos en los pozos, ¿viste? Sí, sí, es horrible. Entonces, ¿cómo no vas a entender vos que a un compañero le pase algo? Pero no se decía. Pero no lo dijo. No, no, yo creo que muchos lo dijeron, sí. Sí, muchísimos lo dijeron. Muchísimos venían y te decían, mirá, yo soy responsable de esto, no aguanté y bueno, no aguantaste. Absolutamente comprensible, claro. No aguantaste, ¿qué vas a hacer? Circunstancias extrahumanas. La vida continúa, ¿viste? La vida continúa y de hecho ha continuado para una cantidad de compañeros. Es lo más humano que vos, que te pase una cosa de eso. Claro. Y ahora, por ejemplo, Jorge, el otro día Amodio salió hablando del tema, ¿cómo queda Amodio parado en todo esto? Él dice que, él cree que vos es uno de los informantes de Marichu. ¿Sos el Beto, alguno de esos? No, el Beto... Ah, yo por el Beto... El Beto no soy yo, ¿no? Tengo la certeza, mirá lo que dijo Amodio, tengo la certeza de que el que habló fue Jorge Zabalza, porque coincide con lo que dijo ahora, con lo que dijo anteriormente. Participó de la dirección y de muchos atracos. Ese es el tema. Por eso cuando cuenta la mitad, por eso cuando cuenta, cuenta solo la mitad, la parte que no lo perjudica, dijo Amodio. Bueno, ¿qué quiere que haga yo? Que preguntale a Amodio qué quiere que haga yo, que vaya y que le diga, no, mirá, ahí se asalté tal banco. Eso es lo que quiere Amodio. Y eso no lo vas a decir. Así lo hayas hecho, no lo vas a decir. Y que... No, tengo... Me puedo ganagloriar. Es un orgullo de mi parte. Que después de haberme ido del MLN, de haber discutido con Mujica y con Fernando Udobro, como lo hice, de haber tenido problemas con los militares, nunca pudieron decir una palabra a mí. No pudieron sacar un archivo y decir como dijeron del ñato de Rosenkopf o como dijeron de Luciato Polanque. Acá están las palabras de él. No, mis declaraciones son claritas. ¿Viste? Y mi actitud en el interrogatorio, en la cárcel, en mi actitud herida, además estaba, yo tuve clarito. Este... No... Tenía una gran ayuda que era la memoria de mi hermano, ¿no? Este... Yo realmente no podía. En los momentos de mayor debilidad, este... La memoria de mi hermano me fortalecía. Tenía esa... Esa ayuda. Pero este... Nadie pudo decir una palabra. Entonces, cuando digo que me voy a morir, que le dije a Gerardo Taliaferro, una vez que me dijo, pero te vas a llevar algunos secretos a la tumba, en uno de los reportajes que hace él. En las 40. Y le dije, sí, algunos secretos... Te los vas a llevar. Pero vos no te vas a llevar... Todos. Todos. Tienes una vida privada que no es... La conoce más nadie que uno de nosotros. Todos tenemos una cantidad de cosas que te guardamos. Solo la conocemos nosotros. Tal cual. Es así. Tal cual. Es así. Pero te sentís un tipo que... Que has dicho tus cosas, que has dicho más que otros, a la opinión pública, de lo que realmente estaba pasando dentro de la organización. Yo creo que al defender el derecho a expropiar, que es lo que estoy haciendo, expropiar para hacer una revolución, expropiar para dar a los demás, estoy desarrollando las ideas históricas del movimiento marxista y del movimiento anarquista. Acá Gonzalo Fernández, un personaje medio nefasto, escribió un libro que se llama Los anarquistas propiadores. Hay que leerlo. Sí, sí. Hay que leer. Porque ahí están los fundamentos claros de por qué hay toda una corriente histórica de pensamiento que justifica, justifica en esa legalidad, en ese derecho que tienen los explotados y los sometidos. A revelarse, justifica las expropiaciones. Sí, de hecho aquí conocemos esa historia, por más que uno coincida o no, no nos exagé en un Durruti, un García Oliver, un Ascaso, en fin, un Osinia. Yo lo conocí en el cerro, lo conocí a Boada Arriba, vendiendo diario. Muchos estuvieron por acá, claro, claro, claro. Y desde luego eran anarquistas expropiadores. Capaz que no fue casualidad, son esas cosas al destino, que cuando íbamos cavando el túnel para escaparnos de Punta Carreta, nos cruzamos con el túnel que varias décadas atrás habían hecho los anarquistas, ¿no? Claro. Y nos salvó la vida ese túnel porque por ahí venía aire, venía mucho aire, ¿entendés? ¿Qué era lo que necesitaban? ¿Qué era lo que necesitaban? Después se iban a ir unos cuantos los que se iban a fugar, claro. Seguro. Claro, claro. Bueno, vamos a hacer una pausa, ¿te parece? Y vamos a aceptar algunas preguntas de los oyentes. Si has traído alguna anotación que de pronto querés usarla, y después te voy a pedir a la vuelta de esta pausa, te voy a pedir una especie de balance, ¿no? De pronto es momento, ¿no? De hacer un balance, ahora que ya han sido gobierno, que de alguna manera, bueno, está totalmente admitido que se hicieron finanzas en plena democracia, que hemos introducido el nombre de Bonomi también que estaba al tanto de estos movimientos y que hoy es el ministro del interior del Uruguay. Bonomi estaba en el comité ejecutivo del MLN, conmigo, como estaba en el comité central, o sea, era un compañero de mucha confianza de Mujica, ¿no? Como sigue siendo. Sí, sí. Sí, sí. ¿Vamos a la pausa? Vamos a la pausa. Y volvemos con... Bueno, bueno, te aplaudo en el otro lado. Con Jorge Zabalza, yo lo escucho atentamente para después que no veían que lo piso. Volvemos con Jorge Zabalza para cerrar nuestra charla del día de hoy. No se vale. Bien, amigos, vamos a cerrar nuestro encuentro hoy con el Dambiero, con Jorge Zabalza, con quien estamos comentando el libro de Marichu Urzola, Fernández Huidobro, Sin Remordimientos. Bueno, lo que estamos hablando fuera de micrófono a propósito del ñato, que esa especie de cruzada que realizó él, que era hacerse... Que en realidad está en distintas doctrinas ideológicas, hacerse de los militares, ¿no? Quedó como un trabajo personal, lo dice Marichu, e inconcluso, porque evidentemente no dejó a nadie que retomara esa línea de trabajo que prácticamente se hiciera para él solo. Y por eso Marmot ahora tiene que salir a decir lo que hubiera dicho el ñato, ¿no? Claro, claro, puede ser, sí, puede ser. Y vos me decías, dejó a Rosadilla, pero no pudo ser. No pudo ser, ¿no? Él siempre tuvo un estilo muy individual de hacer las cosas, este... Y bueno, yo... Pero a nosotros... Vos te das cuenta, este... Ahí el MLN nació, la guerrilla Tupamara nació con una visión que era aquella de que se podía hacer la revolución contra la Fuerza Armada. Era lo que no... Lo que había hecho Fidel en el 59 en Cuba, ¿no? Derrotar al ejército de Batista, el ejército reaccionario. Y la tesis era esa, hubo miles que murieron en ese... Y la tesis del ñato... El ñato escribió el documento número uno que empieza diciendo la lucha armada no solo es necesaria, sino deseable. Hoy nosotros decimos una barbaridad, pero en aquella época no era una barbaridad. Era un dibujo de una tesis, en una frase sintetizada una tesis. Él se cambió para la otra. Nosotros discutíamos con el Partido Comunista, sobre todo con Ronegar y Mendy, que sostenían la tesis de la Tercera Internacional, de la Internacional Estalinista, ¿no? Que era... la revolución con la Fuerza Armada. Y para eso había que hacer un trabajo político dentro de la Fuerza Armada para convencer a la oficialidad de la necesidad de la revolución que dejaran de ser el famoso, aquello que se decía, el brazo armado de la oligarquía y pasaran a ser el brazo armado del pueblo. Bueno, el ñato, sin mucho escrúpulo, en el año 71, que fue cuando sacó esa tesis de peruanista, cambió, cambió y arrastró a muchos compañeros de Tumamar. Lo arrastró, pero fue él el protagonista y fue él el que terminó tomando la iniciativa de la rendición incondicional de los que seguían luchando afuera en el Batallón Florida, ¿no? Él en el Batallón Florida va y le propone a los tres comandantes en jefe de la Fuerza Armada, le propone la rendición incondicional del MLN. Sale del cuartel con Calcaño, uno de los torturadores y asesinos, asesinos de Ivette y de Luis Martirena, sale con él a proponérselo al MLN, que es ahí donde aparece la negativa de los compañeros. Mujica entre ellos, entre los que se negaron. Pero el gato siguió. Evidentemente, durante los años que estuvimos de rehenes, debe haber habido, hubo compañeros antes de eso, cuando recién habían caído, que te dicen, salía, tomaba, venía con olor a grapa, cuando lo sacaban del calabozo, lo llevaban y después lo regresaban. Evidentemente, esas relaciones espurias continuaron en los calabozos. También hablábamos con Zabalza, mientras estaba la pausa, de que de pronto la mayor visibilidad que trae este tema de la mano del libro de Urruzola tiene que ver con que cuando Garcés sacó su libro, cuando hubo otras publicaciones, todavía el MPP no había sido gobierno. Y todavía el PP no era quien era el PP, el PP era uno más entre todos nosotros. En el año 2006 era el diputado de la motoneta, un personaje folclórico, pero estaba ahí, no pasaba de eso. Capaz que eso fue lo que ayuda ahora a que se visibilice esto que de alguna manera fue contado de distintas maneras por otros. Sí, tal vez a que haya de todo. Es decir, es como una trampa porque la derecha por supuesto que va a aprovechar todas estas cosas y la engrandece y bueno, y dentro de la izquierda hay también quienes la van a utilizar porque también dentro de la izquierda eso es una bolsa de gatos, ¿no? Se van a terminar comiendo, van a quedar las colitas nomás porque se van a comer entre ellos. Seguramente mucho de eso va a saltar con los archivos. Bueno, yo realmente con los archivos los archivos siguen reservados. Sí, sí, eso siempre. Los archivos están en un estado de permanente reserva y de publicidad controlada por decirlo. Se dice lo que quiere decirse pero no se abre en el público. Los periodistas no tienen acceso. No, nosotros accedimos nada más que al temario que es bastante interesante ya. El temario es el índice ya es interesante pero queremos el contenido. El contenido, los archivos Castiglioni pero están los otros archivos. los de Berruti, claro. Los de Berruti. Mirá que los archivos de Berruti vinieron por parte de dos militares y fue que le llevaron el dato a la propia Berruti. Pero yo te digo que para mí hay un Toma y Daca. Participó un Toma y Daca por la mala lo que quiero decir y rico. No, lo que quiero decir me parece que es un Toma y Daca por el lado malo como diciendo yo tengo esto tuyo vos fijate, manejate. Todos esos documentos que salieron yo los llamo carne podrida por eso porque por un lado fueron arrancados en la tortura y por el otro lado lo largan cuando ellos quieren. Es decir, no te vas a encontrar ahí un chido. Orosmán Pereira es el violador denunciado por todas las compañeras y le manda una carta a Lucía Topolanki tratándola ah, te acordás cuando nos llevaste el encuentro con el Pepe pero es amenazante eso implica una amenaza es también carne podrida ¿entendés? Sí, sí. Es decir, él es uno de los personajes más nefastos que hasta ahora ha permanecido en un lugar secundario no es Gavazo pero estaba dedicado a las compañeras era de la talla de este hombre que mató al hijo de Lucho Romero ¿no? era de esa talla de esa estatura moral bueno Jorge ya estamos arribando al final de la charla del día de hoy te quería agradecer que hayas estado acá y bueno te quería pedir una especie de balance ¿no? no sé si es momento de balance a mí siempre me gusta dejar la otra imagen también porque yo tengo un compañero viejo que está en Barcelona que él me escribió una vez no le podemos decir a nadie que no le podemos pedir a nadie que sea un héroe en la tortura y eso es cierto pero hay determinados compañeros que son los que convocan a todo esto los primeros en llamar la punta al ovillo como se llamaba a sí mismo el propio ñato la punta al ovillo a mí no me reclutó nadie yo recluté a todos esos compañeros tenían el deber de tener una actitud heroica como la que tuvo Raúl Sendy como la que tuvo el Che como la que tuvo el gauchito Marín Jesse Mackey el caudillo Lerena compañeros que bueno murieron en la tortura murieron en la tortura y se hicieron matar Frutor Berreta y se hicieron matar antes que convertirse en colaboradores Facinelli hay una cantidad de gente que dejó un ejemplo y ese ejemplo queda opacado por la figura o por la actitud que tuvieron otros que tenían la responsabilidad de haber resistido heroicamente y que no lo hicieron yo ya a esta altura de mi vida no me voy a callar la boca al respecto a eso colaboraron y los que son colaboradores son colaboradores estuvieron estuvieron este con los terroristas estados colaboraron con sus torturadores nosotros leíamos el libro de Fuzik de de Jules Fuzik en la en la cárcel y soñábamos con que íbamos a tener el mismo comportamiento bueno no se tuvo y acá están todos Mujica el ñato acá están todos todas las puntas de los ovillos las puntas de los ovillos entonces bueno a veces como decimos nosotros yo me siento un cornudo me siento un gil porque realmente nos mintió es un gran mentiroso nos mintió en los años 60 cuando nos llamaba a dar la vida por la revolución y nosotros a este este mentiroso con tu más estábamos dispuestos a dar la vida por él protegerlo con la vida nuestra creíamos en todo lo que lo que se decía y nos mintió también ahora en el año 2000 nos mintió cuando escribía el mate a mar es triste pero causa espanto y uno se siente un estúpido frente a eso terrible sí es terrible bueno Jorge gracias por haber estado acá ha sido realmente un placer reencontrarme contigo muchas gracias por la oportunidad de despacharme no por favor son temas muy importantes que nos interesan a todos los uruguayos igual estamos ahí chau gracias Jorge chau